Yo quiero que levante tu mano en este momento. Yo sé que hay mucha gente que han venido con ataduras, con hechizos, que me dicen, Pastor, yo ya estoy con ganas de suicidarme, mi vida no tiene sentido, siento una trancarrúa en mi finanza, no avanzo, no puedo dormir porque tengo malos sueños, tengo un hijo atado en las drogas, sufro de una migraña, una fiebre que no me deja hace mucho tiempo. Todo lo que te estoy diciendo es señal de que hay una opresión demoníaca. Y en este momento yo quiero que usted empuñe su mano derecha y empiece a mover esto como un martillo, como un acto profético, y diga, Señor, yo renuncio a todo lo que no es de Ti. Señor, yo renuncio a todo lo que no venga de Ti. Señor, yo renuncio a toda mentalidad que no venga de Ti. Señor, en este momento yo renuncio a toda forma de opresión enviada por el diablo, por los brujos, por los hechiceros, por los hechiceros, malestares, dolencias, migrañas, fiebres, miedo, pánico. Yo renuncio, vamos, diga yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a respirar profundo, hay gente que va a empezar a bostezar, algunos van a empezar a vomitar, otros van a empezar a manifestarse. Padre, en este momento diga en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, todo tipo de atadura demoníaca que ata a los jóvenes en las drogas, en los vicios, en el alcohol. Fuego del Espíritu Santo. Quema y destruye toda forma de opresión sobre los jóvenes. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu enviado para separar matrimonios, trabajos de amarres, trabajos de encantamiento, trabajos de aborrecimiento. Ahora rompemos en el nombre de Jesús. Vamos a la iglesia, diga, se rompe. Todo trabajo para destruir matrimonios, familias. Rompemos en el nombre de Jesús. Arra, maya, canda, la vasalla. Todo trabajo que hayan hecho para enfermarte, para que te mueras seco. Trabajos con tierras de cementerio. Lo quebrantamos ahora, por el poder de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Lleve la mano a su vientre y en este momento empiece conmigo a decir, la sangre de Cristo me libera de toda opresión satánica, de toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús Cristo ahora sale todo espíritu de locura, de epilepsia, de pánico, de enfermedad, de miseria, de muerte. Sale en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que ataca la mente para atraer depresión, soledad, suicidio. ¡Diga afuera! ¡Diga afuera! ¡Diga afuera! ¡Diga afuera! ¡Diga afuera! ¡Se desprende! Todo espíritu inmundo. Ahí empieza a salir, empieza a salir ahora. Por grito, por tos, ahora. ¡Se desprende ahora! ¡Se desprende ahora! ¡Se desprende ahora! En el nombre de Jesús. Todo lo que ata tu economía, todo lo que ata tu matrimonio, todo lo que ata tu salud, todo espíritu llamado cáncer, muerte prematura, ¡se desprende ahora! ¡Vamos! ¡Diga a la iglesia! ¡Se desprende ahora! ¡Ara, amas, amara, amanda, amas, haya! Estoy viendo ángeles en este momento que se está moviendo entre la multitud de gente y está en este momento el Señor por la sangre de Jesús activando ángeles por todo el recinto, por todo el templo, ahora en el nombre de Jesús. Y empiezan ahora mismo a liberar a las personas de toda opresión demoníaca, toda persona atada a adicciones, toda persona atada a brujería, toda persona atada a hechicería. ¡Sale ahora! En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, empezamos a quebrantar todo poder que haya sido enviado para destruir estas familias, estas casas, en el nombre de Jesús. Padre, todo trabajo con tierra de cementerio, todo trabajo, Señor, que hayan hecho con huevos, con limones, con ataduras amarillas, con ataduras negras. Lo empezamos a romper ahora por la sangre del Cordero de Dios, Icarraba Shandarabakaya. Todo trabajo donde hayan empleado las artes oscuras de la magia negra, donde hayan sacrificado gallinas negras, gallinas rojas, gallinas blancas, para destruir, Señor, hogares, familias. Lo rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo trabajo que se tiró frente al negocio, frente al departamento, frente a la casa, ahora sale en el nombre de Jesús. Ordeno a los espíritus inmundos que se manifiesten ahora. Espíritu de Atalía, Espíritu de Jezabel, Espíritu de mentira, Espíritu de engaño, sales en el nombre de Jesús. Sales en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, empieza a romper, a quebrantar todo Espíritu Señor que tenga que ver con la astrología, con la cartamancia, la lectura de las manos, la lectura de los ojos, de los pies. Rompemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, empezamos a activar ahora los ángeles ministradores que rompen Señor los espíritus de muerte, espíritu guía de muerte. Sales en el nombre de Jesucristo. Ahora, 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 con anillo de sellar, te conjuro, tu demonio de droga, vicio, alcoholismo, suelta los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, ahora, oh, barama soya, rebasaya, la macanda, la barabasaya, todo espíritu inmundo que te impide avanzar, que te impide progresar, que te impide ser feliz, que te impide prosperar. Suelta tu cuerpo, suelta tu mente, suelta tu alma, suelta tu espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, le pedimos a Dios que te libere, le pedimos a Dios que te sane, le pedimos a Dios que rompa las cadenas. Yo pido que levanten la mano arriba y empiecen a repetir conmigo, Jesús libérame, Jesús sáname, Jesús libérame, Jesús sáname. Vamos, empieza a repetir conmigo en voz alta, Jesús libérame, Jesús sáname. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, todos los que quieren aprender a orar, a interceder, oren conmigo, oren conmigo. Esta unción de oración se te pega, esta unción de intercesión se te pega, esta unción de intercesión se te pega, se rompen las cadenas, se rompen los pactos, los conjuros, salen las depresiones, salen las decepciones, salen los desánimos, salen las tristezas de los jóvenes, de los matrimonios, de los hogares. Ahora, en el nombre de Jesús, toda alma que está conectada ahí en el Zoom, empieza a ser liberada ahora de toda atadura demoníaca, de toda opresión demoníaca, todo espíritu inmundo, acusador, mentiroso, engañador, que ata tu alma, que ata tu cuerpo, sale en el nombre de Jesucristo, sale por la sangre de Jesucristo. Ahora, Padre, rogamos, Señor, en este momento que Tú empieces a entrar, a intervenir, en cada hogar, en cada familia, que está, Señor, congregada, a través del Zoom. Empezamos, Señor, ahora, a quebrantar todo pacto con las tinieblas, todo pacto con los brujos, todo pacto con los santeros, con los hechiceros, en el nombre de Jesús. Yo le pido, en este momento, si hay, si hay en este momento, mamás que están clamando, por sus hijos, que oren conmigo, oren conmigo, diga, Señor, libera a mi hijo de la depresión, diga, Señor, libera a mi hija de la droga, Señor, libera a mi hijo de las enfermedades, libera a mi hija de las drogas, en el nombre de Jesús. Si hay papás que están pidiendo oración, oren conmigo ahora, digan los padres, Señor, libera a mi familia de toda opresión demoníaca, de toda atadura demoníaca, de todo malestar, en el nombre de Jesús. Vamos, ora conmigo, ora conmigo, ora conmigo. El Dios de los cielos, está contestando oraciones, está rompiendo cadenas, está destruyendo, todo lo que, está monitoreando, tu progreso, tu avance, lo está destruyendo, en el nombre de Jesús. Ordena al espíritu de la ruina, de la tranca rúa, de la depresión, de la soledad, que salga de tu cuerpo, que salga de tu alma, ahora, en el nombre de Jesús. Ordena al espíritu de la enfermedad, la muerte prematura, la enfermedad del alma, que se desprenda de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Todo demonio que te dio de comer en sueños, que te dio de comer en sueños, ahora, lo conjuramos, lo desprendemos de tu alma, de tu espíritu. Ordenamos ahora, que salga, todo tipo de operación demoníaca, negativa, toda fuerza, que venga, a oprimirte, a entristecerte, a deprimirte, a enfermarte. Sale en el nombre de Jesús, ahora, 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 ahora. Toda tristeza se va, toda depresión se va, vamos, ora conmigo por tu familia, ora conmigo por tu hogar, ora conmigo por tu economía, ora conmigo. Conmigo al orar estás haciendo fuerza y todo lo que te está oprimiendo se tiene que ir, se debilita, se debilita. Trabajos con velas negras se rompen, con velas rojas se rompen ahora. Trabajos ahora que se hayan hecho en los payeceros, macumberos, rompemos ahora en el nombre de Jesús. Todo trabajo de paye, quimbanda, macumba, umbanda, magia negra, magia roja, magia azul, esoterismo, bola de cristal, rompemos ahora en el nombre de Jesús. Ahí hay ángeles siendo despachados a favor tuyo. Quiero que levante la mano y diga, hay ángeles que Dios está ocupando a favor mío. vamos todos levantando la mano y diga, hay ángeles que Dios está despachando, ocupando a favor mío, a favor mío. Ángeles ministradores de sanidad, de liberación, vamos todos orando, desde los bujeres, los colaboradores, todos orando conmigo, todos orando conmigo, pidiéndole a Dios por su libertad. Todos necesitamos de nuestro Dios, todos necesitamos de este Dios. Rompemos las cadenas de la maldad, de la enfermedad, de la ruina, de la escasez, ahora en el nombre de Jesucristo, fuego del Espíritu Santo, empieza a destronar los altares de los macumberos, todo entierro, donde hayan puesto tu nombre, tu apellido. Todo trabajo con cortaduras de limón, con papelitos dentro, para amargar tu alma, lo rompemos en el nombre de Jesús, todo hechizo, toda poción, todo mejunje, toda mezcla que se haya puesto en los ojos de cabeza de marrano, ahora, en los oídos de la cabeza del chancho, ahora, en la boca del chancho, para que te mueras de una enfermedad terminal. Rompemos ahora, rompemos ahora, todo trabajo que hayan hecho con lenguas de vaca, para que te mueras de cáncer, rompemos en el nombre de Jesucristo, ahora, rompemos en el nombre de Jesucristo, ahora, vengo destruyendo los altares de los esoteristas, de los parapsicólogos, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de adivinación, de cartamancia, de mentira, de engaño, empiezo a quemar a esta hora, espíritu de idolatría, te rompo, te seco, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, todo espíritu que está pactando tu vida, espíritu llamado Belzebú, te reprendo, te reprendo, te reprendo, te seco, la sangre de Cristo tiene poder para destruir a todo espíritu llamado Besset, relámpago, intimidación, miedo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, shakara, kadosh barujú, te pido por los amados ajim, que desate la presencia de Mishael, para romper y quebrantar los altares que están en su mente, los altares que están en su alma, en su corazón, padre, desatamos el ministerio de la guerra espiritual, empezamos a romper, a romper los pactos, padre, mira la necesidad de tu pueblo, hay gente muy enferma, muy afligida, muy necesitada, muy necesitada, padre, que necesita ser liberado, yo te ruego en el nombre de Jesús, por los ajim, que tu señor traigas la liberación total, total, total de su alma, de su mente, yo veo hombres y mujeres que han soñado con serpientes de colores y serpientes anacondas, esto te ha estado atormentando y perturbando en sueños y el señor te mostró, te dejó ver, permitió ver eso para que sepas que hay un ataque espiritual en contra tuyo y ahora mismo yo ordeno que eso se queme, que eso se rompa, que eso se destruya, que eso se deshaga, el señor da autoridad de que se oyen serpientes, escorpiones, toda fuerza negativa en el nombre de Jesús, levante el pueblo de Dios la mano y mueva conmigo, diga la bendición de Dios se está soltando, la liberación de Dios se está soltando, la sanidad de Dios se está soltando, vamos, ore conmigo, diga la sanidad de Dios se está soltando, la liberación de Dios se está soltando, diga en el nombre de Jesús, me estoy liberando, diga en el nombre de Jesús, me estoy liberando, me estoy sanando, en el nombre de Jesús, Me estoy sanando, me estoy liberando En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús En el nombre de Jesús La gente que está por las redes sociales Yo te libero De todo trabajo Yo te libero de toda hechicería Yo te libero de toda brujería Por el dedo de Dios rompo los payés Los conjuros, las quimbandas Las macumbas, las hechicerías Obedecen y salen por dos Obedecen y salen por vómito Obedecen y salen por bostezo Ahora, los que me ven por el TikTok Los que me ven por el YouTube Por el Facebook, ahora reciban liberación En el nombre poderoso de Jesús Por la sangre poderosa de Jesús En el poderoso nombre de Jesús Por la sangre poderosa de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Arre, vas allá, rompo todo altar Rompo toda brujería Rompo toda santería Rompo toda idolatría Rompo toda hechicería Ahora en el nombre de Jesús Ahora por la sangre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahí está, ahí está Hay gente siendo liberada En Costa Rica En México En Brasil En Argentina Hay gente siendo liberada En Estados Unidos Veo una mujer que me está viendo Me está viendo Usa y reba De Estados Unidos Sale, sale, sale ahora Todo cáncer por tos Vómito Fuera en el nombre de Jesús Personas que me ven de Cuba Sean libres Personas que me ven de Bélice Sean libres Personas que me ven de las Islas Caimán Sean libres De Guatemala Sean libres Ahí está la unción Y traspasando paredes Ventanas Ahí está llegando el Señor Ese fuego que siente sobre la cabeza Sobre el cuerpo Es el poder Del Santo Espíritu de Dios Quemando, deshaciendo Destruyendo Toda obra del diablo Toda obra de la brujería Ahí está Candebosalaya Icamasaya Rebacanda Ixamacanda Rabasúa Ribacaya Lamasaya Icamasoya Rabacanda Ixamacanda Rabaquía Oh Sayamanamanda Rabacaya Espíritu de Dios Libera, libera Rompe las cadenas Corta las maldiciones Ahí está mi mano Tocando tu cabeza Tocando tu cuerpo Mira la gente Liberándose en casa La gente que está En el sublevante La mano Ordena a los espíritus inmundos Que salga ahora Toc Vómito Fuera ahora Se rompen los pactos ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La sangre de Mashira La sangre de Jesús Rompe las cadenas Rompe las maldiciones Rompe los hechizos Rompe los conjuros Rompe todo mal En el nombre de Jesús Uh 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 En el nombre de Jesucristo Padre Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesucristo Amén 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 Amén